¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy Nexus HD y es... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa joder? Espérate, espérate, comentalo te lo voy a andar. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy Nexus HD y estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online. ¡Por fin, chicos! ¡Por fin! ¡Estamos ya en los atracos a bancos! Y estamos en la primera visión que es dar un golpe al banco del Flika Bank, que es un banco muy característico en GTA V y estamos hoy con el Churches. ¿Cómo estamos, Churches? ¡Hola! Bueno, uff, tengo una gana ya de darle algo. Estamos los dos muy emocionados, de verdad. Estamos súper emocionados porque llevamos muchísimo tiempo esperando esto. Bueno, no solo nosotros, sino toda la gente en general lleva muchísimo tiempo esperando esto. ¿En difícil o en fácil? Es lo que voy a decir. Vamos a pasarnos la edición en difícil porque Churches y yo somos unos expertos. Seguro que luego me trago mis palabras, pero... Sí, sí, yo creo que vamos a dar a dos minutos. ¡Vamos, Churches, dale, que estoy muy nervioso, joder! ¡Vamos a darle, joder! La primera misión es de dos personas, por eso estamos jugando dos, ¿vale? Solo se pueden dos personas, pero ahora sí. ¡Ay, Dios mío, estoy picando algo sitio! Espérate, a ver. ¡Oh, tía, he venido de tu casa, Churches, tío! ¿En serio? Me saludas ahí en plan, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Mira el de este, míralo! Vale, antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es ir a observar el banco que vamos a atracar. Obviamente, pues, para saber las cámaras que hay, los guardias que hay, etcétera, etcétera, ¿vale? Solo para observar. Vale, a ver, necesitamos un coche potente, lo primero de todo, para ir para allí. ¡Este coche nos da desgracia! ¿Qué cabrón? ¿Echo qué mierda, eh? ¿Esto qué cojones es, tío? ¡Me mierdas esto, joder! ¡Madre mía, va de mierda de coche! ¡Ay, es verdad que han puesto una opción que para darle... Mira, dale a la cruz, ya verás. ¿Eso para qué? Dale, dale, dale. ¿Ves? Se agacha. ¿Eso se agacha? Claro. Para que no nos vea la policía. O sea, ahora estamos atracando en plan bancos, en plan cutrillos. Iremos evolucionando, si os gusta la serie, iremos evolucionando esta serie. Bueno, oye, es que qué pregunta, qué pregunta es esa, churches, tío. ¿Qué pregunta es esa de si os gusta la serie, tío? O sea, es que... Eso no es una pregunta, es una afirmación, ¿sabes? Os gusta la serie. ¿Qué te ha pasado, niño? ¿Dejad hablar? ¡Ah, mierda, me he pasado la serie! ¡Joder, me cago en todo! Por tu culpa, churches, joder. ¡Qué mierda de banco, tío! Nos vamos a llevar 10.000 euros. He de piratear una señal de desigualidad y tengo en mi teléfono, échate un vista. Vale, pesado, déjame ya. Las cargas están detrás. Ahí, esa es tu zona, churches. Esto creo que tienes que destrozar, ¿vale? Vale. ¿Qué? ¿Por qué nos vamos ya? Ah, sí, claro, esta es la primera visión. Claro, es que tenemos que visionarlo antes, no me montáis de golpe, ¿eh? Claro, es verdad. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Espérate, espérate, no, 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 me sale. Pruébalo, mantente. Ah, vale, porque yo soy el copiloto. Guía la señal al puerto de salida. Presiona X para activar la señal. ¿Qué dice? ¿Qué estás con el móvil, churches? ¿Qué estás haciendo con el móvil? Chaval, qué puto hacker soy, chaval. ¿Qué es esto? Ah, vale, estos son los explosivos. Si nos lo ven, no necesitamos de eso, tío. Ya te encargas tú de eso, ¿no, churches? Ya, tío, pero no me ha dado tiempo a decírselo. Ah, hay dos formas de hacerlo. He hecho que pensarlo, ¿eh? Ah, vale, es verdad. Equipo, Nexus y el churches, ¿vale? Una vez sabemos la seguridad que tiene el banco, lo que tenemos que preparar es un coche para ir a atracar, evidentemente. Obviamente no vamos a usar un coche nuestro, así que lo que vamos a hacer es ir a coger el coche de una banda coreana. ¿Nos vamos a meter con los coreanos? O sea, la razón peligrosa, ¿eh? Que sí, churches, no pasa nada, joder. Vamos a intentar coger el coche con los mínimos daños posibles, ¿vale? Que no se den cuenta, ¿vale, churches? Vale. ¿Eh? ¿Por qué me pone esta máscara, joder? El puto le este nos está controlando. Vea, vea. ¿Qué máscara, tío? Me pone, macho. ¡Vaya mierda máscara me ha puesto, tío! Pero es que ponemos una máscara con estilo, tío. Esta máscara es en plan como que... No tenemos nada que perder, ¿sabes? No tenemos dinero ni para comprarnos una máscara, ¿sabes? Yo me voy a poner la de Burger Shot. Venga, yo la del diablo, chaval. Vamos, churches, estamos... Mira, madre mía, churches, ahí con el pinganillo y todo, tío. ¡Vamos, ahí con el pinganillo! Súbete al mío, churches, que es más seguro. A ver, vale, aquí ya conduzco bien a partir de aquí, ¿eh? Shh, 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 tranquilo, ¿eh? A partir de aquí ya conduzco como un profesional a partir de aquí. Aquí ya los coreanos nos huelen, ¿eh? ¿Cómo se...? ¿Te has puesto la máscara ya? No, 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 no. Yo me la pongo cuando va del costo. ¡Ah, me la he puesto! Tío, ¿no tienes un arma con silenciado? ¡Ah, mira! Solo tú, solo tú, churches, solo tú. ¿Quién eres el más feo? Tú, tú, eres el más feo, tú. Tú eres el más feo, imbécil. Tú, tú. Va, vamos ya. Deja de todo tu sentía, ya, churches. A ver, vamos por aquí. A ver, es que no me entero de nada. Es que hay que ir por el otro lado, tú, churches. Hay que ir por la... Hay que entrar dentro del parking. ¡Madre mía, chaval, vaya atracador de mí! ¡Vaya que entrar dentro mío! ¡Joder, subete al coche, joder! Tío, es que, ¿por qué hemos ido por detrás, tío? ¡Vaya imbéciles que somos, tío, macho! Como si fuésemos a aparcar el coche, ¿sabes? Ahí en plan... Sí, sí, sí. ¿Estamos al parking? A las 9 de la noche temprano todavía. Eh, Néstor... ¡Me he chocado, joder, tío! ¡Que no puedo controlarlo todo, ¿vale? O sea, no soy tan pro, tío. Mirad el equipo cero, tío. Hay que hacerlo toda la primera. Sí, sí, hay que hacerlo toda la primera. Espera. Eh, les... ¡Joder, tío! Es que me estás poniendo nervioso, tío, churches, macho. ¡Joder, macho! ¡Madre mía, tío! Es que los coreanos ya han fallido. ¡Cállate, cállate, cállate! Están ahí los coreanos, córre. Bájate. Bájate del coche. Voy, 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 voy. Vale, vale, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Ponte aquí, ponte aquí. Vale, vale, vale. ¿Cuál es el coche? El coche es el azul. ¡Cuidado, eh! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, churches! ¡Cuidado! ¡Tira una piedra! ¡Corre, tira una piedra! ¿Piedra? ¿Cómo le tiro una piedra? Ah, no, no se me entiende el pie. ¡Es que... ¿Qué coche has reventado, el nuestro? Sí, he pegado ocho tiros al coche. Vale, vale, quedando, quedando. ¿Cuál es? ¿Qué coche es? ¡Ah, no, es este! ¡Este, este, este, este! ¡Es este! ¿Cuál, cuál? Le metió un tiro en la espalda. ¡Guau, qué guapo el coche! ¡Uh! ¡Corre, disparo, churches! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Por qué coña parco el coche aquí? ¡Soy imbécil, macho! ¡Joder, me llame eso, picha! ¡Es un normal que soy, tío, macho! ¡Corre, joder! ¡Disparo a los coreanos, churches! ¡Ah! ¡Ah, coño, dios! ¡Muerto, muerto! Está persiguiendo un coche, ¿eh? Vale, vale, vale. Hay que huir de los coreanos, ¿eh? ¡Churches, tú dispara para atrás! ¡Dispara perros! Sí, 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 sí. ¡Pedos explosivos! ¡Pedos retardantes, churches! ¡Pierda, se me ha dado la vuelta el coche! A ver, voy. ¿Qué tal se maneja? ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Le he dado con la bengala! ¡Toma, desgraciado! ¡Vale, vale, vale! ¿Con la bengala y la has dado? ¡Ah, tío! Eso no. Era para desconcentrar, tío. ¿Os has matado? Sí. ¡Bien, churches! ¡Bien, bien! Vale. Ahora hay que meter el coche aquí debajo del túnel. Duro días de entrenamiento, tío. ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Siguiente paso completado! ¡Vamos! ¡Oh, muy bien, chicos! ¡Soy los mejores! ¿De qué? ¡Madre mía, tío! ¡El coche está lleno de sangre en el capó, tío! ¿A quién tío los hemos atropellado, tío? ¡Planificación! ¡Platino! ¡Platino! ¡Mejor! ¡Pero si eres tú el que ha atraído a los coreanos, Guillo! ¿Cómo te van a la platina? Pues si has sido tú, churches, que te has tirado un pedo y le han oído a dos kilómetros, tío, churches. Es verdad, pero... ¡Joder, churches, macho! Es que soy yo el mejor atracando, tío. Hasta el juego me lo dice, tío. ¡Platino, ¿sabes? Ya, pero es que yo he conducido bien, ¿sabes? Entonces, bueno, menos cuando he dejado el coche ahí que no podíamos salir. Pero bueno, da igual eso. Son cosas que el juego no cuenta, ¿sabes? ¡Nuevas oportunidades! ¡Nuevos riesgos! Y entonces os acordaréis de que ahí está el tío Lester. ¡Dándoos la mano! ¡Siendo vuestro guía! Y os asustaréis un poco, pero os reprimiréis y os callaréis. Y nunca hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Mira, mira mi estado mental. Estado mental cero. No tienes ningún estado mental, churches. Destruye las cámaras y controla a los chetrigos. Y yo ve a la caja de seguridad. ¡Yo quiero hacer eso! No, no, no. Tú tienes que destruir las cámaras. ¿Por qué tú eres el tal ganador, tío? Ah, es verdad, que tú tienes que hacer la caja fuerte, es verdad. ¿Y por qué yo me llevo menos dinero, tío? Porque yo soy el 60, ¿vale? Vale, la siguiente cosa que vamos a hacer es... Yo me encargaré de los testigos de entrar al banco, destruir las cámaras y controlar a los testigos. Y el churches se encargará de entrar al banco y romper la caja de seguridad, que ya la habíamos visto al principio y que con sus pedos la va a destruir. Muy, por supuesto, eso está ya hecho. Vamos a empezar ya. Somos de este de plagas. Mira, tú vas con la mochila y todo. Somos controladores de plagas, ¿vale? Como en el modo campaña de GTA V, ¿vale? Entonces, tenemos que ir ahí... Coche típico de plagas, ¿vale? Porque este es el coche... Sí, este es el coche típico de plagas, siempre, siempre. Vale, aquí nos va a dar el coche, es el Kuruma, que es el que hemos robado antes a los japoneses. Vamos, cogemos las churches, hay que coger esto. Madre mía, cinco kilómetros estamos, tío. Uf, qué pedazo de coche, chaval. Y mira a la primera persona. Vamos a ver a la primera persona. Ya está con el móvil, churches. Ya está con el móvil ya, tío. No te pongas a jugar ahora, tío. Tío, es que me tengo que pasar al Flappy Bear, ¿vale? Vale, vale, vale. Estamos llegando ya, ¿eh? ¿Estás preparado, churches? ¡Wow! Sí, sí, sí. Va a ser entrar y ir a saco, ¿eh? O sea... Vale, estamos ya. Hemos llegado, ¿eh, churches? Ah, mira, ahora veo la cámara. ¡Se ha abierto la cámara, churches! ¡Se ha abierto la cámara del dinero! Vale, vale, vale. Hay que entrar dentro. Vale, vale, vale. Vamos a decir... Sistema de plagas. ¡Quieto no da el mundo! ¡Quieto no da el mundo! ¡Vamos, churches! ¡Venga, ves por allá! ¡Ves por allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, churches! ¡Vamos! ¡Pero cómo se joder! ¡Cose! ¡Voy, voy, voy, voy! Destruye las cámaras. Coño, tengo que destruir las cámaras. Destruyela, pero que me ven, tío. ¡Que no me da aquí! ¡Ya está! Ya está, destruidas. Vale, vale, vale. Están destruidas ya, ¿eh? Están destruidas ya. Contrala los testigos, me dice. Voy a ver cómo vas. Tío, esto es una mierda. No sé hacerlo. ¡Vamos, churches! ¡Joder, mete ahí el taladro! ¡Coño, vamos! ¡Me están disparando! ¡Mierda! ¡Mierda que se va la intimidación! ¡Se le va la intimidación! ¡Se me escapan los rares! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Controlados, controlados! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Que nadie se mueva, joder! Esto es lo que les pasa a los valientes. ¿Veis, chicos? Esto es lo que les pasa a los valientes. Si no queréis morir, ¡Tenéis que estar los quietos, ¿vale? ¡Que nadie se mueva! ¡Vamos, churches! ¡Joder, tío, que estoy aquí intimidándolos. ¡Voy a caer, voy a caer esto! Voy a caer que... Voy a caer que saque yo mi taladro para abrir la cámara fuerte. Voy a caer que saque yo mi taladro. Como saque mi taladro, me cago el banco entero. Bueno, chicos. Ocho años después, seguimos esperando a que el churches acabe con el taladro. Y se ha dado cuenta ahora que lo estaba haciendo mal durante todo el rato. Ya le he pillado el truque. Ya llevo dos, ¿eh? Como se levante, le meto... Este C4 en toda la espalda. Mira, se lo voy a poner a este. A este no se puede escapar, ¿vale, señor? Yo lo tengo controlado. Ya no se escapa nunca. Vale, Nesu. Nesu, Nesu. ¿Qué? Vente viniendo para acá, ¿eh? Tengo que encontrar los reyes que se me descontrolan, tío. ¡Me he cargado uno! ¡Mierda, me he cargado uno! ¡Ah! ¡Ha picado la alarma! ¡Ha picado la alarma, churches! ¡Ha picado la alarma! ¿Qué ha pasado? Golpe fallido. Pero, Nesu. Es que me he puesto nervioso. Me he puesto muy nervioso. ¿En serio? Ahora que había terminado el taladro. ¡Me he cargado uno sin querer, tío! Vale. He decidido amenazarles con la minigun. Que yo creo que va a ser lo más... Lo más efectivo, ¿sabes? Estoy aquí. Estoy aquí en plan con la minigun encima de la cabeza. Y es en plan... Como te muevas... No sé, aquí te aseguro que no fallo, tete. O sea... Ya estoy terminando, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Curre! ¡Vale, vamos! ¡Ya está! ¡Tengo la estrella! ¡Tengo la estrella! ¡Estamos, corre, corre, corre! ¡Corre, suma el coche! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Piénsame que andas caos! ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Dale, dale, corre! Eh, barricada, barricada adelante. Barricada adelante. ¡Cuidado, cuidado! Voy por la izquierda. ¡Ay! Bien, bien, saltada, saltada. Vale, vale. Perfecto. Hay otra barricada más a la derecha. O sea, más para allí. Más adelante. Fácil, fácil, fácil. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Vale, 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 vale. ¡Oh, joder! Otra barricada adelante. ¡Madre mía! Este hay que chocarse, este hay que chocar. ¡Hagamos de chuntes! ¡Dios! Le he pasado bien, eh. Le he pasado bien. Hemos pasado perfectamente. Vale. ¡Lol! ¡Oh, mira, mira! Hay un cargobob que nos viene a recoger, tío. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Lo que tiene ahí abajo! ¡Oh, tiene un imán! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico, tío! ¡Madre mía, tío! Increíble, tío. O sea, te lo juro que para nada me esperaba esto. O sea, ha sido muy épico, tío. ¡Uh! ¡Nurches, lo hemos superado! Yo en platino como siempre y tú en oro. Ya, esto es una mierda. ¡Uh! 143.000 dólares. ¡Madre mía, chaval! ¡Eh, mira, mira! ¡Oh, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Blindando! ¡Ah, tío! ¡Qué detallazos, tío! ¡Qué detallazos tienes tu juego de verdad, tío! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Este ha sido el primer atraco a bancos que hemos hecho. Hay atracos muchos más épicos que hay por ahí. O sea, ya os los iré enseñando poco a poco. Intentaré subir vídeo diario para poder completar todos los atracos. O sea, va a ser algo épico. Ya habéis visto que ha sido increíble el primero. Y es que era un atraco a un banco enano, churches. Imagínate. Está chulísimo, tío, en serio. Y pasa una mierda de banco. Ya, claro, es que yo era un atraco a un banco enano, ¿sabes? Imagínate uno que sea un atraco a algo grande, ¿sabes? Y de cuatro personas, ¿ah? Que esto es de dos. Guau, tío. Y encima de cuatro personas, es verdad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. Y si queréis más atracos a bancos, like favoritos. Y suscribiros si no lo estáis. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!